... Los castillos de San José de Valderas han sido el escenario donde un año más... ...el Ayuntamiento de Alcorcón ha celebrado el homenaje a la Constitución Española... ...de 1978, en su 36º año de vigencia, con el izado de una bandera de España... ...que quedará instalada allí permanentemente. A continuación, una representación de la Banda Municipal de la Escuela y Conservatorio... ...de Música Manuel de Falla, ha interpretado el himno de nuestro país. Todos los partidos políticos, entonces, se ponen de acuerdo, tanto los de centro... ...derecha, izquierda, etcétera, nacionalistas, se ponen de acuerdo en hacer una carta magna... ...que todos los españoles, que todos los españoles estemos de acuerdo con ella. Tras esto, en el Salón de Actos del Castillo Grande de San José de Valderas... ...se procedió a la lectura de diversos artículos de la carta magna... ...a cargo de los representantes de todos los grupos políticos... ...con representación en la Corporación Municipal... ...y también por un representante de cada uno de los siete colegios participantes... ...Clara Campoamor, San José de Valderas, Joaquín Costa, Los Castillos, Bellas Vistas... ...Los Trinitarios y Severo Ochoa. El regidor de la ciudad, David Pérez, fue el último en realizar la lectura... ...de uno de los artículos de la carta magna. Voy a pedir un aplauso para los voluntarios que hoy están aquí con nosotros... ...porque trabajan por todos nosotros. Les pido que se pongan de pie, por favor. La Constitución no es algo muerto, es algo que sigue vivo. De hecho, todos los días, todos los días, en los parlamentos, en el Senado, en el Congreso... ...en las asambleas, en los ayuntamientos, en todos los sitios donde tenemos que hacer normas... ...leyes, cosas de ese tipo, todos los días se sigue desarrollando la Constitución. Es como que le siguen saliendo nuevas raíces, nuevas ramas, nuevas flores... ...que son el desarrollo de todos esos artículos. David Pérez también ha ensalzado en este acto la labor que desarrollan los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del Estado, así como los voluntarios... ...puesto que hoy, además, es el Día Internacional del Voluntariado... ...y ha tenido un emotivo recuerdo a las más de 800 víctimas mortales... ...que el terrorismo de ETA ha causado en España en los últimos 40 años.